Estamos en el municipio de Maridilla, uno de los municipios que está ubicado en el departamento de Antioquia. Y además está ubicada en la vía entre Medellín a Bogotá, por lo que podemos ver se ubica en el oriente antioqueño. Cuenta creo que con más de 50.000 habitantes o ahí, porque en este sitio es una zona urbana de Maridilla, por lo que puedes encontrar en esta vía entre Medellín y Bogotá.